Arriba de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver que carita pones cuando estés bien picoteada Ese será tu castigo, te va a doler hasta el alma Lo siento por tus ojitos que van a llorar tan triste Quisiste ponerme el yugo, con el velo no pudiste Maldigo tu perra suerte y la fecha en que naciste Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormigas tendrás que sentir Yo voy a lograr burlarme de ti Y mientras tu sufras yo voy a reír Ándale pues chiquitita, pa' que te eduques Te voy a quitar lo altiva con agua bien congelada A golpes voy a quitarte lo necia y lo mal hablada Y en medio de un hormiguero te voy a dejar sentada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormigas tendrás que sentir Yo voy a lograr burlarme de ti Y mientras tu sufras yo voy a reír Me hiciste llorar, me hiciste llorar, me hiciste sufrir